Hola a todos, antes de empezar con el videito quería deciros que obviamente al estar en Navidad tenemos una gran selección de juegos en el EVA Obviamente con muchos descuentos, tenemos de todo, desde Call of Duty en el nuevo Cold War, vale, también tenemos el Valhalla que la verdad que es un juegazo Tenemos el Dune Eternal bastante rebajado, por lo tanto también está Cyberpunk, aunque también tiene una cosa, yo esperaría un poquito más para poder comprarlo Aún así con este precio yo creo que merece mucho la pena, hay muchos juegazos, vale, en este caso tenemos ofertas en los mejores juegos como justo veis por aquí De 2000 ventas, sí que tendréis este link abajo en la descripción y por cierto algo que todavía muy pocos saben es que se podrá vender productos físicos para poder comprar juegos en Eneba Tal cual podrás vender tanto tus juegos, tus consolas, tus mandos, lo que te dé la gana, en este caso todos tus productos Y también se van a poder comprar productos físicos en la tienda de Eneba, como si fuera un Ebay pero en este caso de videojuegos La verdad es que bastante, bastante guay, aún no se sabe mucho de todo esto así que todavía no puedo decir mucho más Así que nada mi gente, un placer, espero que os guste mucho todo esto que habéis visto por aquí Y nada mi gente, ahora sí que sí, un placer, os dejo el enlace abajo en la descripción, darle un buen linkeazo a ver si veis algo que os guste Para que veáis que bueno, esto es una pequeña selección pero hay muchos, muchos, muchos más ofertas Un placer y hasta ahora Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Esta mañana cuando me he levantado he dicho, ay que mono Dice Caramelo Youtube, en este caso yo, vale, le puse Caramelo Mira gente, que monosa, tiene un perro nuevo, tiene un nuevo perro, tiene, bueno, como veis, tiene un cachurrito Ha tenido un cachurrito y parece ser que le ha puesto Caramelo de nombre, digo, ay que mono No sé que raza es la verdad, me ha dicho mi madre que entiende de perro y tal que es un perro, no sé como ha dicho También te digo que no me acuerdo, pero es muy mono la verdad Y la verdad es que es un pedazo de detalle que le haya puesto Caramelo a este perrito o a esta perrita La verdad Caramelo sirve para ambos, así que bonito que sepas que este perro o esta perra va a ser un triunfador o triunfadora Va a cruzar, vamos, va a ser un titán, que lo sepas, solo para haberle puesto ese nombre ya ha triunfar la vida, que lo sepáis Mi gente, en esta serie de reaccionando a Youtubers que agradece contenido y en resumen a gente así muy maja ella de Rainbow Sixix En este caso me apetecía muchísimo relacionar a Al Capone, lo llevo siguiendo por Twitter desde hace bastante tiempo, no lo conocía la verdad Y la verdad es que lo poco que sé de él, como ya he dicho en otros vídeos, me gusta, o sea, me cae bien, me parece bastante majo Y hoy vamos a ver un vídeo de 2016, en este caso, como callar el hocico de dos habladores Así que vamos a ver un poquito como es todo esto, a ver como es su comentario, a ver como es tal Creo que está viendo literalmente dos, tres segundillos y creo que era en directo esto que hizo La verdad no lo sé, pero vamos a verlo, ¿vale? Así que 3, 2, 1, Al Capone Ahí vamos, a tope crack A ver, que pedo con el de Batman y el cerdito Perdón, Al Capone está súper petado, ¿vale? Sí, mira, veis, esto es de una partida en directo que sacó Así que me hubiera gustado, te lo digo, me hubiera gustado que sea, que hubiese sido más un gameplay suyo comentado A ver, mira, aquí en el chat hay alguien diciendo chingues a tu madre, ahí está Chingues a tu madre Y aquí dice, como callar el hocico de dos habladores La verdad, si él está en Alemania, ya amaneció, ya Discúlpeme, señor Mira, es la eliminación del juego, ¿eh? Vale, en este caso hace como mejores momentos y tal, ¿verdad? Aguas Tómale, uy Ah, es en PC, no sé qué juego en PC Vale, me lo intuía Ah, verga, güey, ese güey duró, güey Sí, estaba duro, sí, esponjó bastante palita Venga, eh Bueno, ese me ve mal, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Dime, Nerdo, ¿dónde está? ¡Oh! Claro, tío, las infos que le dan son 10.000 horas más tarde, ¿sabes? Pero todo, luego después de ahí estamos a ver otro vídeo de hace un año, ¿vale? ¡Qué chingordí, güey! ¡Cállese a la verga! Usaste a tu pinche esclavo pa' que te carreara, cállese Eso es muy cierto, la verdad O sea, estaba ahí O sea, ¿qué mania tiene la gente con morir y no decir nada? En plan, tío ¿Querés decir dónde ha muerto, hombre? Claro, si es un juego como este que es para eso Para ganar Pues no queda otro, la verdad Vamos a equivocar un paro cardíaco y a este viejito ¡A ver, verga, güey! ¡Tía, mira el mapa, qué feo! A ver, pinche Viruti y Capulina, ya cállense a la verga, ¿no? Por favor, güey ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho Ah, son estos putos Ah, pero nada más chingan de él Y ahí en el otro ¿Por qué me dices cosas? No, no más Son putos, güey Empezamos a chingar a uno Y luego se dejan caer todos, güey Sí, sí, sí Se empiezan a meter con uno Y de repente ese se defiende Ah, no, ¿por qué me dices ahora a mí eso? Placar, hombre Merga, me agarró un colgado, güey Pinche al Capón, güey ¿Qué puedo contigo? ¿Qué güey? ¿Dónde cargan? Abajo, ¿no? Vi al puerco araña Está abajo, está en la ventanita Culero, güey Te estoy defendiendo, güey Güey, es que aquí no hay defensa válida Merga, ¿cuánto es este, güey? Trampa, trampa, trampa Le están diciendo las infos por el chat, ¿sabes? Vete a hablarlo Espéralo Ahí va Viene subiendo una de las escaleras Viene subiendo una de las escaleras, güey Wow, no se veía en nada, ¿eh? ¿Qué cojones? Bien, salva niña Merga Nunca había esa puta trampa, güey Nunca había esa puta trampa, no, Mau Vete, antes cuando han hablado de... Antes cuando... Cuando han dicho algo, no sé qué era Digo, literalmente, no entendí en una sola palabra que han dicho Para cual, han dicho como cinco palabras No he entendido ni una Porque son... Es una jerga Pues eso, es la jerga mexicana ¿Vale? Son palabras típicas mexicanas Y pues no he entendido nada Son expresiones, que es lo que yo quiero decir Eran expresiones mexicanas Literalmente no he entendido nada La verdad, nada de nada Pero digo, no sé cuánto juega Al Capone ¿Vale? Pero como dije en el tema de... De hecho, no sé ni a qué juega Al Capone Al Capone, ¿qué hace exactamente? Es que yo Al Capone lo veo más empresario que jugador en sí, ¿sabes? De hecho, Al Capone es el actual dueño de un equipo, ¿verdad? De Rainbow Six latino De Latam Bueno, claro, latino Latino de Latinoamérica, la verdad Pero que eso, que no sé exactamente cuál era Si no es Timber Timber no es Timber es de Whatever Tomorrow Que también creo que sí tiene vídeos en su canal Que no lo sé, la verdad También reaccionaremos Creo que es de... Ay, es que lo sé Si lo tengo en la punta Ateris 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 era Claro, tenía la... Creo que el símbolo es una serpiente Tenía el símbolo de la serpiente en la cabeza Pero no me salía, tío Ay, mira, ratón ahí Escondía Toma, venga, perro Segadito Ahí va, lo tiene Esa es la rata pozañosa muerta Te digo una cosa Tiene unos pedazos de... Tiene unos huevardos Yendo con Terremite a rushear todo De hecho, lo que tiene que hacer la AS Lo hace Terremite, tío O sea, se ve que es una persona agresiva O sea, eso es bueno Pero no le pega este rol, tío ¿Qué te pones, pendejo? Si maté a tres, güey Ya te van a llegar por atrás ¡Vámonos, güey! Para que te la peles ¡Bajo, bajo, bajo! Oh, men Se la hicieron ¡Idiota, güey! O sea, maté a tres, está ya seguro Y lo maté por atrás A tu derecha, güey Ahí está El AS está ahí en primera toca Compañero, tienes que secar el cajón ahí Con el pecho por delante Sabiendo que... Que si muere Que sea por un bien Pues claro, si muere Terremite Pues se ha jodido, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Mira la ratina! ¡Mira la ratina ahí puesta! Por todo, bonita esa, ¿eh? Bonito Bonito ¿Qué onda, putos? Ahora no hablan los otros, ¿sabes? ¿Cuándo la queda primero? ¡Fuck you! Mira cómo se callan todos Ahora que la queda primero, ¿sabes? Quedando primero con Terremite Yendo a rusilar prácticamente todo Despejando el suelo a las habitaciones Porque sus compañeros Estaban Chingando a su madre Esperemos que no sea algo ¡Qué susto! Miran los calladitos Al par de culo ¡Qué susto me ha dado eso! ¡Madre mía! ¡Qué demonios! ¡Al Capone! ¡Uf! ¡Mira la hipatididad! ¡Quedó en primer lugar! No he dicho que Chinga es un madre Como algo cariñoso, ¿vale? En un plan como algo muy despectivo ¿Vale? Al pobre Tom Tom siempre la agarré Sí, me parece gracioso ¡Ah! Que son personalizadas ¡Ah! Que son custom Que son personalizadas No se quedan personalizadas, tío ¡Qué buena, eh! Con esa escopeta que no mata ni para atrás Mira, mira, mira Algunos hacen un agujerito de bala ¡Al Capone! Te abre un boquete así, tú Te cabe el cuerpo enteros Hace falta ¡Ay! ¿Se ha silenciado el sonido? Sí, se ha silenciado el sonido ¿Hola? Sí, se ha silenciado No sé si por qué tenía música ¡Ah! ¿Es por qué tenía música? ¡Ay! Es que tenía música Claro, metí un momento épico Mira, lo meto Metí un momento épico Pero con musiquita Con Cupirray Muy grande Al Capone ¿Veis? Me gusta Porque si tú me hubieras quitado Yo me hubiera comido Y pues me hubiera comido ahí Una buena demanda por copyright Muy grande Al Capone Siempre pensando en los demás Al Capone ya sabía Que años más tarde Iba a reaccionar a él Para que vosotros veáis Si nos íbamos a dejar Sus pedazos de jugadas Pondremos una música de fondo Es más, haré como ¡Ay! Cuidado eso ¡No! ¡Chingas a tu madre! Le iba a poner una música Chingona de fondo Pero no me ha dejado ¿Vale? ¡Qué puto eres del planeta! ¡Ay va! Parece una torreta El Blackbird Sabe ahí quieto En plan ¡Chuket! ¡Qué lo cheo Les iba a hacer, güey! ¡Por poco, eh! ¡Ay, puto! Claro, es que Son los de antes, ¿no? No sé si son los de antes Vale, son los de antes Pero me refiero ¿Son los que estaban en su equipo En el equipo contrario? No, no ¿Veis? Juega muy agresivo Al Capone, eh O al menos jugaba, ¿vale? O sea, te digo Estoy diciendo juega Pero realmente Esto ha sido hace cuatro años Juega muy agresivo el tío El tío no dronea El tío va a tope Con cualquier personaje Y me gusta, eh Me gusta Se le ve ahí Un carácter potente Al menos así Solo con esa forma de jugar Sin embargo Pero luego Así a los demás De su equipo Tienen personajes Que se supone Que son para hacerlo Más Pero todo Está petado el tío, eh No sé si lo he visto Alguna vez en persona En algún evento Pero mire que brazacos tiene, loco Bueno, lo tenía Ahora también está fuerte, eh Está bien Está bien perrón Y creo que es muy alto Bonito Vamos a ver otro vídeo Porque este es bastante cortito Sí, este se va a acabar ya Y siempre ha quedado primero Porque es una máquina A ver si que sí De hecho Si hay algún youtuber O claro de contenido así Eh Eh Mexicano Bueno, de Latinoamérica y tal Me lo decís, ¿vale? Porque No conozco demasiado Y los que conozco así De España en este sentido En plan Grandes Pues los conocemos todos, ¿vale? En cuanto a Vegetta Willy De Rubio Tengo que hacerlo Seguramente Alexby, Mangel De hecho Mangel y Alexby Quiero hacerlo Porque fue con ellos Con los que empecé Pero bueno Eso lo veremos en otro videito Aquí vamos a ir con un vídeo De hace relativamente poco, ¿vale? Practicando para el show match Más esperado Por cierto También he visto algo Que de hecho me llamó mucho la atención Porque a ver Vosotros no penséis Que yo ahora mismo he dicho Venga va ¿A quién busco? Al Capone Bueno, sí De hecho lo que puede estar aquí arriba, ¿vale? Pero yo ya tenía vídeos pensados Y uno de ellos era Reaccionar a R6 Reality ¿Vale? No sé exactamente qué es Pero es un vídeo tal y cual No sé si puedo reaccionar a él Porque creo que es De alguna empresa Bueno, sí Creo que es de Rainbow Six Latam O eso creo Pero tiene muy buena pinta Sinceramente Es como una especie de reality Así de R6 De muy poquitos capítulos Pero creo que tiene muy buena pinta Lo he dicho No lo he visto Porque quiero reaccionar a todo esto Con vosotros La verdad Y pues eso Vale, vamos a ver este Que dice Practicando para el show match Más esperado Fíjate Esto creo que no lo hicimos De hecho aquí en España No lo hemos hecho Y a saber si se hace Pero tengo que decir una cosa Y es que R6 Latam ha hecho muchas cosas Que aún no se han hecho aquí en España En el sentido de R6 Latam Para que vosotros veáis, ¿vale? Me acuerdo que Contestaron conmigo Para... Porque iba a ser nominado A creador de contenido Tal y cual Digo, hostias Digo, esto aquí en España Ni se ha hecho Y lleva no sé cuánto tiempo ¿Sabes? Ahora en Latam Pumba Digo, hostias Tal cual, ¿eh? O sea, yo te digo No sabe que llevaba tantísimo tiempo R6 Latam Pero de repente Este año me dicen O el año pasado No recuerdo cuando fue Oye, Caramelo Ha sido Directamente desde Latam, ¿vale? Oye, Caramelo Que ha sido nominado A mejor creador de contenido Tal y cual Por si quieres decir unas palabritas Digo, vale, vale Perfecto Y nada, digo, hostias Me hice ilusión ¿Sabes? No sé si ganaría No me acuerdo sinceramente No lo sé No me dijeron nada La verdad O no lo vi Porque claro Tened una cosa en cuenta Los horarios son totalmente distintos Y de hecho Cuando ellos empiezan Yo voy a dormir La cual, ¿vale? Por el tema horario y tal Pero bueno Que eso Que joder Se están currando mucho Todo el tema De lo que están haciendo Todo el tema de los showmatch Todo el tema Fíjate Si esto es un showmatch Es decir Una partida entre caroteles y contenido Hostias ¿Sabes? Eso aquí todavía ni se ha hecho Y se hará No se sabe Pero las ideas Las tienen desde hace bastante tiempo Pero bueno Serán cosas suyas De aquí de Rainbow Six España Que las acepten Y las hagan ¿No? No, son tres, güey ¿Otro? Ajá Pero es una normal Una... Mira, claro Esto es hace un año Como ya he dicho Claro El showmatch De hecho, fíjate No entiendo ¿Vale? Y esto ya igual va un poco Como crítica Rainbow Six España Etc No entiendo Como si quieres hacer Finales de equipos O finales de competición De equipos nacionales Y tal y cual ¿Por qué no haces un showmatch? Es decir ¿Por qué no haces un partido Donde reúnes a todos los creadores de contenido Para que todo el público De estos creadores de contenido Se vayan a ver esto? ¿Sabes? Les pagas X dinero Les pagas tal No sé qué En plan, tío Reúne a ello Porque sí ¿De qué te vale realmente a ti Pagar a Vegetta O a quien sea? ¿Vale? Para que una vez cada cuatro meses Juegue al juego ¿Vale? Está muy bien ¿Vale? Pero realmente ¿De qué te vale eso? Si realmente esa comunidad Que te va a traer Pericol de los palotes No es 100% de R6 Como es en mi caso En plan, mi comunidad Es decir, este canal Este canal es prácticamente De Rainbow Six El 100% ¿Vale? Porque tengo un canal secundario Más pequeñito Pero bueno No es más rentable Que a un canal como el mío O de otros creadores de contenido Que son, en ese caso De Rainbow Six No es más fiable O no es mejor A nivel de resultados Que hagan un showmatch Una hora antes de la final Por ejemplo De que comience X partidos ¿Sabes? Para que luego Toda tu gente Vaya a seguirlos Se pongan a ver la competición O sea, es algo Que nunca entenderéis En plan, tío De hecho Si os dais cuenta En la Proliga Sí que se hace Y en Proliga Lo que hacen es Contrastar con BikiniBody Zironic Es decir, con todos los creadores De contenidos así Más grandes y tal Lo que hacen es reunirlos Para que jueguen Un ratito antes Pero no por nada No porque vayan a ser Los mejores jugando Ni por tal No, no Simplemente para que den La publicidad que tienen que darle ¿Sabes por qué es así? Bueno, bueno Esas son cosas que siempre he dicho Que siempre me he planteado Por ejemplo No sé Pasarán los años El juego se acabará Y al final no se jugará Ni un solo show más A nivel nacional Pero bueno Por eso creo que Por eso creo que Rainbow Six Latam Ha crecido bastante En ese sentido Porque ellos han hecho Que los creadores de contenido En este caso De Latinoamérica Hostias Se unan Y durante ese partido Así de coña De risas y tal Pues toda la gente Que esté apoyando A esos creadores Luego vaya a apoyar A la competición ¿Sabes? Pero bueno Te lo digo Que nada Que me enrollo Vamos al lío La verdad Te digo Son cosas que me he planteado De hace mucho tiempo Oye ¿Por qué no se hace esto? Pero bueno La verdad Son machos Son para eso ¿Vale? Directamente para Dar publicidad De creadores Hacia el juego En ese sentido ¿Vale? Y aparte para crear Unas risitas Etc ¿Vale? Que para eso vaya Esto perro Esa es Esa es Hombre Ese güey No se la va a acabar Va a desear Haber aprendido A jugar con mouse Y teclado Hablando de eso Caramelo Es que mucha gente Muchos jugadores Igual son de mando Tío Priest ¿Vale? Que es un jugador Muy bueno de mando Es decir Un muy buen jugador De consola En este último Showmatch De no sé si fue de la Creo que fue de la Invitational O fue de Peliga No recuerdo ¿Vale? Pero bueno La última así Showmatch que hicieron Él iba con mando Él estaba jugando Contra gente de PC Pero es que eso da igual Da igual que Que se juegue para ganar No, no Es que se juega literalmente Para divertirse Para echarse unas risas Para tal ¿Sabes? En plan Que no se juega para No sé Me pongo a hablar Y me quemo Ole El lobo está guapo ¿Eh? Tómale Perro El puñito Y a tope Y será por ideas Será por ideas Que tengo en la cabeza A nivel de Poder hacer algo En este sentido Para que se La escena avance Tal y cual Pero bueno Para la final Y papi Oiga Sabina Nadie me dice nada Yo callao La verdad Yo sé que Como todos vosotros Un jugador más Y ya está Y yo Dale güey Bueno Pero tú ya vas Vas a ser padre pronto Entonces tienes que tomar Responsablemente Sí güey Tú vas a ser el conductor Asignado Toma Ya que sea la última Dante El baby güey Porque ya No puedo hacer nada Vijo Ay sí cabrón No más ya quiero ver El niño El primer padre Que ya no bebe Por ejemplo Mira Esto no sé si es un Team Al Capone Versus Team Whatever No lo sé Porque te digo No conozco literalmente A nadie de aquí De hecho No sé que es el GGM Vale No sé Tuntún me suena De hecho Me suena Tuntún Por una serie que había De wherever Pero no sé si es por eso El tema Tuntún No lo sé La verdad De hecho No sé si es un Team Al Capone Versus Team Tal No tengo ni idea Pero fíjate Que igual son creadores de contenido No lo sé Vale Pero no conozco a nadie Y por eso Ya podría hacer Algo diferente Vaya En el sentido Aquí en España La pinche mentira Más grande Que he escuchado Que loco Fue vetado Para hacer que un tramposo Bueno no estoy viendo Tengo la intención Ah está bien Es lo que cuentan ¿No? Todos la teníamos Ninguno El Tuntún Ahí está Ahí está Oh salió uno Ah Verga Por saco al verga Por saco al verga Ninguno Ninguno Tiene el pin Por las nubes Ya pueden poner Un servidor Allí Ah mira No No tiene el servidor Por las nubes Solo es una persona No está enterado Lo decía por la partida anterior Que ahí sí que lo tenían Todo por las nubes O sea en esta ronda Que chingados hago Ah no Es que esto es una partida Esto es una casual Sin más yo creo ¿No? Localizarla Bienvenido Esto es una casual O es una custom No lo sé Es que no conozco a nadie De otro equipo Me parece Por eso sí Aquí en España Pues bueno Somos tres Y nos conocemos todos Pero allí No conozco a nadie El chuchín El chuchín perro Claro que sí Luisa Vale No sé si él ya no usa Claro que voy a compararlo Con la partida Que hemos visto anteriormente Y claro La partida La partida de antes Pues es de hace No sé cuánto tiempo ¿Vale? No sé cuántos años Y antes sí que iba Con un tema más Breacher Más soporte Aquí puede ir incluso Un poco más agresivo ¿Sabes? Porque son personajes más O al menos eso creo Ya no conozco un trímite como antes Si no agarra hasta con una Twitch ¿Sabes? O es solamente tirado Vale Toto González No tengo ni idea De que si es ¿Sabes? Sí está el carrito Bajando a la derecha Alguien le puede Es que no sé si Muerta 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 Buena Hay otro Creo que es una personalizada También gente Sí Vale ya ha sido el volumen ¿Vale? Para que así lo veamos y tal Lo he dicho Me gustaría haber encontrado Algún vídeo así De él comentando Pero no lo he visto Tío En plan al menos reciente ¿Vale? Porque sí he visto Alguno que otro Pero igual es demasiado antiguo ¿Sabes? Me gustaría haber visto Como he dicho Una es antiguito Y otro más moderno Para ver diferencias A ver si ha mejorado A ver si Pues eso A ver si Es diferente simplemente Mira cuatro para uno Este en principio Está más que listo Está feniquita Esta ronda Ya se ha metido Ya se ha metido Ya se ha metido Comer Ahí, ahí A comer Viene siendo una buena Tula ahí Bien preparada Mira que me lo cubre Tómale perro Hostias Pensaba que había muerto ¿Eh? En primera No quería ser Una del compadre Y dije A verga Esto es malo Y ya Ya vive ¡Ah! ¿Qué estás comiendo El Capone? Mira una lesión ¿Ves? Ya no es como antes Que cogía personajes Así más pesados Más tal Ya El tío sabe lo que hace Es bueno porque tiene Este Los pinchos Tiene A esa mamá Para Ligar los carritos Para esa Yamers Ah, lo está hablando Del mute Eso es el Vas a tomar los carritos El inhibidor Digo los carritos Vale, carritos Carro, carros, coche Digo vale Digo el Yamers Es el inhibidor Digo vale, vale Las soluciones aquí En mi cabeza Todo lo que haces ¿Sabes? Pero al lado Para que no te lo Te lo he hecho Pero vente para acá Acá no lo puedo Es que hay un carrito Realmente Desde el juego Ahí ahora Tampoco ha cambiado demasiado A mí me pasa Si que hace un año Pero bueno ¿Cuánto dura este vídeo? 11 minutos Pasa que es una partida entera Ah bueno Ha cortado un par de cachitos Es cierto Uy, lo malo que De fuera de dentro Es que te ven Porque tienen la escalerita Tómale pinche perro Brun momento Y la verdad es que sí Es un brun momento La verdad Ya no veo a nadie Mira, mira Es para un piquero ¿Eh? ¿Qué es eso? Es un C4 Estaba viendo que era Atrás de ti Atrás de ti Es que es Por la puerta No, que pendejo Pensé que eras tú Qué mal Por estar pendejeando Con la bomba Qué mal Hostia, van todos agachaditos Los otros Tú, escucha Hola, buenas tardes Ah, escucha Qué muy buen flick Ha hecho ahí Ha fallado muchas palas Porque le tiene una sensibilidad Súper alta Pero no ha hecho nada mal Qué bueno Ya, los dos ahí muertos Qué fuerte ¿Qué otro plan? ¿Esto qué es? No, no, que es una bomba Está etiqueto Se lo lleva a matar Pues sí, creo que son custom He dicho que estoy tratando de recordar Cómo se llamaba la serie De... Claro, que yo lo vi por Fede Lobo Fede Lobo tenía una serie De reaccionando a... No sé, la verdad A una serie que tenía Wherever Que cuando se empezó Cuando inició en YouTube y tal Y eso Me ha recordado Tuntuna eso No sé si es una de las personas Que participaba Pues soy muy malo para el nombre La verdad Lo siento mucho ¿Veis? Ateris Sí que lo sabía Digo Wherever O sea, Timbers Es de Wherever Y Ateris Es de Al Capone ¿Puedo pedir mi playera Al que la has todavía O ya no? Eh... ¿De Ateris? Bajar Creo que... Dos XL Nomás tengo En manga larga ¿Veis? Es alzada No sé si la he dicho De coña La he dicho en serio No, déjame checar Como quiera Te llevo un XL Te ponemos acá Mantequilla Lo que sea Paquete No, déjame checar Que está fuera A mí se le está fecal Crece No, solo me queda Te mando una 2 XL Y dice Bueno, te podemos mandar una XL Y te metemos con mantequilla ¿Sabes? Dale, güey No, ya está A ver si va a ver si va a ver si ¿Cómo es que? Debe estar abajo de ti Güey Si, están fuera ahí Tranquilamente O sea Este güey Era adulto Hostia, ponen la bomba Claro, tanto fuera No, los meteo Serán pacos Vale, bien ¿Dónde está el puto Cédex? Está, está Qué buena Todas ahí a su boda, ¿sabes? Todo fuera y de repente El enemigo dentro y planta Te dirige No sé cómo viene Se ve No, hombre Yo confío, güey Con Jackalino ¿Ves? Oh Oh, la escopeta La escopeta es muy trolea El Capón Y te digo La escopeta molaría mucho Que te pusieras, ¿eh? No estás viendo No estás viendo Los tuits de nuestra amiga Windy Girk Hoy Hasta ahorita Se acaba de dar cuenta Que la traicionaron En este mundo ¿Quién la traicionó? Uy ¿De qué tema está hablando aquí, gente? ¿Qué está hablando aquí? De Windy Girk Nada más Tío y dijo que En este medio Todos son Doble cara Uy Uy No 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 dijo nombre No dijo nombre Ah, tiró la pullita No mames ¿A Daniel le hizo algo? Uy Que Daniel la traicionó Uy Se vienen los chingados, ¿eh? No digo nada Pero Las traiciones Se pagan Ojo Oh, de hecho Ahora se siguen llevando súper mal Yo creo, ¿no? O sea, yo soy un poquito así El tema El tema de Windy Y No me acuerdo Esa verdad Esa verdad Pero se llevan como el culo De hecho, no se soportan y tal Es que no O sea, no es de esto que te enfades Y luego Ahí se enfadaron Ahí Vimos los granos Ahí enfrente De ti Alcalde Me pido O sea, como suena arma, ¿no? Qué guapa, tío O sea, pero no sé No sé si lo escucháis igual Pero no suena como siempre Suena Buah, suena súper raro, tío Suena como No sé cómo suena, tío Como Súper agudo, ¿sabes? Han echado Tremenda palicita la han pegado, ¿no? Aquí los amigos 2-0 Y bueno, también siento que el del otro equipo no está Pero bueno, 5 para 3 Fuera Fuera, perro Pero nada, lo he dicho, gente Dejadme en los comentarios a quién queréis que reaccione Lo he dicho No sé si volver Que me imagino que sí que tendrá algún vídeo También me gustaría ver y tal Aunque Aunque lo he dicho Me hubiera gustado que hubiera sido más comentando ellos Pero claro Tened en cuenta que ellos no juegan mucho a R6 O al menos eso creo O no hacen contenido de R6 Sino que suben contenido para dar publicidad a su equipo A la competición Como en este caso, ¿vale? Plan, practicando para el soft match más esperado No sé si es que habrá algo No, mira No está Pero bueno Que seguramente sería para eso Para que se supiera que va a haber un tal Me imagino, ¿sabes? Me hubiera gustado más Un gameplay de ellos comentados, ¿vale? Para saber y tal Así, yo qué sé Más de presiones Porque no tiene nada que ver No tiene nada que ver, por ejemplo Como están jugando ahora Que es más de colegueo A como Igual que yo Yo costo en directo con mis amigos tal y cual Estoy más a otro rollo Que no comentando ¿Sabes? De hecho lo hemos visto en la En el vídeo de Willy Donde Willy comentando Era de otra manera Que jugando con VGTTC Pero bueno, mi gente He dicho Un placer En este caso no ha sido el carrileador Pero bueno Poquita, Paco Un placer Un placer Vamos a este vídeo Adiós Adiós Espera, espera Fue directo a la jubilar Yo lo dije ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.